Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami, no suelto de party por Miami Tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV Ando a comprarle clave y ponerle punto 10 Yo te digo anda pa' que tomes la de mi cubanita Quiere que prenda, tú me conoces por eso que no se aprenda Hanqueando en tu baile, pero no me la vendan Yo soy la música, abrón, no me la vendan Mi cubanita, quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se aprenda Hanqueando en tu baile, pero no me la vendan Yo soy la música, abrón, no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo de que lo habrás perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y la mató con la prendida, anda con la caina, prende el pavo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo de que lo habrás perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy sola y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, suelta al Colimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo tengo la sustancia bebé me está subiendo ¡Gracias por ver! 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 Pero es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee D.Y. Ozuna 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Como es que dice todo el mundo Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos Y tú me miras Y me dejas tocar Y mientras te beso La boca Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y venamos con la nación Que se escuche Yo quiero que se repita loca Y quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Juntos en mi habitación Baby Juntos en mi habitación Y no, 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 no Juntos en mi habitación No, 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 no Los amo, Argentina ¿Cómo dice? Y yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa Y no se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me esprisa Deténme el tiempo Ay, prisa, bebé ¿Cómo olvidarle? Se precisa de un único momento Un beso no es una palabra que se hace La lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de suelo yo me siento Tú sabes que no es justo con mis sentimientos Otra mujer no supera tu movimiento Oh, oh, bájame de la nube Mujer, fue cosa de un día Yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Y bájame de la nube Mujer, fue cosa de un día Yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar ¿Cómo dice? Y yo sé que tu amor es puro peligro Y yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza En el cuello y con la brisa Flamenco y tu sonrisa No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me Detén el tiempo, no hay prisa Y bájame de la nube Mujer, fue cosa de un día Yo sé Que se repita que yo sé que el mundo ¿Cómo dice? Bájame de la nube Mujer, fue cosa de un día Yo sé Que se repita que yo sé que el mundo Se puede acabar Mujer, fue cosa de un día Y así Dile duro Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a pararte Así, como tú quieras te hago el amor Y para mí, modelame de lo interior Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero, paso y de gozo, fragancia Desde el miedo Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero, paso y de gozo, fragancia Yo no me sé ni su nombre La papá, papá, papá Y la papá, papá, papá Así que la quiero, qué La papá, papá, papá Y la papá, papá Así que la quiero, qué Si la piedra baila está sola Peligrosa como una pistola Pelatín cuando el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Pésame y báilame ahora Que me estoy sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Pésame y báilame ahora Que me estoy sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ritmo no te da Yo no me sé ni su nombre La veo, paso y dejo su infancia La de ese juego No need to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex-hally locked up, but you can't just set me free They say you're not my type, but you got my type So rest of this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the race, old arms, that's for us Imagine all the hills, happy, happy, one, one That's only one Pésame y báilame ahora Que me estoy sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Pésame y báilame ahora Que me estoy sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y de gozo y fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y de gozo y fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Que si es que la quiero Quiero papapai, papapai Y ya va a plantar, ya va a plantar Que si es que la quiero Quiero que la quiero Aunque sea una mujer Y ya va a plantar la mamá Y ya va a plantar Y ya va a plantar Y ya va a plantar Con esa peligro Forta Yo tengo que aceptarle o por ahí se va, pues tengo la seguridad. Que le enseñe a modales con respeto, la vida se lucha y puede superar. También lo único que sé, que mi amor es sin ser ideal. Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, ahora te toca elegir. Ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar, Sophie. Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó a un papá. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con tu mamá. Y hoy fue que nos conocimos, esa de hoy yo le pido. Que me la deje crecer, se enamore tan bien que por ahí anda cupido. Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó a un papá. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con tu mamá. Y hoy fue que nos conocimos, esa de hoy yo le pido. Que me la deje crecer, se enamore tan bien que por ahí anda cupido. Y él es Ozuna, el negrito paro. Que me trajo, me lo trajo, si la música yo la bailé. Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con tu mamá. Que me la voy a buscar, si la música yo la bailaba con tu mamá. Papi te amo. Siempre aquí, con otro mundo yo te voy a pedir a ti. Ya. Papá, te amo. Papi. 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el remix Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero Tu eres mi bandolero Tantas mujeres a ti te quieren robar No es tratar de ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papito lo aprende yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llamar conmelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electric Vamos, vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Que rico Pándamelo que yo Yo le caigo Que otra no estén inventando Que esto dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo te extiendo A que tú me vayas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Que eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolera Oh, 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 oh Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby lo que le gusta hacerlo en el medio del mal Malo es siempre estarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganarlo Y es así A pa' mi, quita, quita Salió de Praga en el jeepa Costa Rica Un afectivo Y seis amiguitas Volviendo el lejos Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Con ella siempre mamero Le gusta el mañanero Y se está lejos la neve Ella, ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Todo lo que genero en ti hay Mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce Como bolosina baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Para desaharrar Cuando vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos te amamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolera Oh, oh, oh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos te amamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolera Oh, 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 oh Yeah, yeah This is the remix Candorito Ocaro Karol G Mike Tawel Dimalotay High music, high flow High alquimico Dinan Iazoo Ha A A A B A A A B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.